Titi, bienvenida a mostrarles esta casa en Carrasco Céntrico, espectacular. Tiene 1.000 metros de terreno y 500 metros construidos. Esta casa, además de que hay una familia numerosa, está recontra bien ubicada, tiene 7 cuartos, 6 baños, playbooks. Es ideal también para tomar un cowork, un petit hotel, puede ser también para la oficina. ¡Suscríbete al canal!